Hola Javier, Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo va Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, y como siempre Javier se ve todo, todo lo que hay en plaza, lo ve el señor Javier Lucy. Pero antes vamos a dedicar unos pequeños segundos a comentar que esta semana no hubo ninguna película argentina. Sí, exactamente. Esto de que como se habían abierto los cines, Cinear dejó de funcionar como la única pantalla, como funcionó durante todo el 2020 y comienzos de este 2021, para los estrenos, y algo ha quedado ahí todavía sin resolver. Creo que se había terminado diciendo que no por ahí, y esta sorpresiva, podríamos decir, necesidad de cerrar, y en el AMBA que no hubiera salas, me parece que no les dio tiempo tampoco como para poder volver a encontrarse con los productores y decir, bueno, teníamos otra vez la pantalla para ofrecerles. Creo que quedó ahí un bache que ahora, con esta extensión de los cierres, por lo menos en el AMBA de las salas de cine, quizás puedan estar programando algo para el tiempo que quede. Seguramente se vendrán nuevos lanzamientos en las próximas semanas, mientras duren las restricciones, por lo menos hay casi un mes o 20 días para ello, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos directamente a lo que sí viste, que es mucho, por supuesto. Hay dos películas por Scenning, que son las películas de la distribuidora BF París. Comenzamos con la primera de ellas, La Despedida, que está basada en una película danesa que se llama Silent Heart. Exactamente, debo decir que vi mucho, pero no vi todo, quiero corregir eso, ¿no? Ajá. Todo, todo, todo lo que se llama. Casi todo. Bueno, esta película, como vos decís, que está basada en una película danesa, se va a esta cuestión casi de Hollywood siempre, aunque es una coproducción con el Reino Unido además, a volver a filmar las películas que más les han gustado con un elenco de nombre para lo que es eso, así que en este caso es un gran, gran elenco. Susana Sarandon, Kate Winslet, Sam Neill, Mia Wasikovka, digo, hay muchos nombres para una película que habla de una protagonista que es usted, Vela, la esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad no quiere que siga avanzando más sobre ella y decide terminar con su vida junto a su familia, dos hijas, las parejas de cada uno de ellos, una amiga, a la casa que tienen con su marido en una zona costera de plaza, para atravesar ese fin de semana todos juntos. Lo que vemos es ese momento decisorio, no cómo se decidió, aunque lo que sí podemos observar en la película es que, por más que se lleva adelante esta eutanasia que nunca se nombra como tal, hay gente de la familia con la que no está de acuerdo, pero bueno, obviamente, acatan lo que la protagonista que está sufriendo ha decidido hacer con su vida. Pero, más allá de eso, la película creo que se sostienen los nombres de los actores y actrices en cómo desarrolla esto, tratando de evitar un poco el melodrama, cosa que no es tan fácil tampoco, claramente. Hay situaciones o grupales en la mesa, porque además se adelanta una Navidad para poder celebrarla como la última Navidad, aunque no están en esa fecha. Diálogos entre algunos de ellos, peleas, obviamente sale toda la luz para ir adelantando y moviendo el guión, pero también sabemos que garpa morirse en lugares lindos y en una clase social progresista, además. Y además, siempre estos lugares, por lo menos, calman un poco la angustia, podríamos decir. Pero la peli me parece que no es más que los nombres que tiene y no mucho más que eso mismo, ¿no? Contar una historia, un problema acuciante, doloroso y tratar de emocionar al espectador. Ok, pasamos a la segunda película que es inglesa y cuyo título original era más interesante, Esposas de Militares. En castellano, Talentos Inesperados. Sí, pasan estas cosas con los... siempre lo decimos, ¿no? Con las traducciones de los títulos tan increíbles. Peter Cataño, después de Gran Éxito, hace muchísimo tiempo de Paul Monty, bueno, vuelve a estas películas que, de alguna manera, tratan también de contemporizar, de empatizar con un espectador, una base militar. Los maridos de cada una de esas mujeres se van a la guerra de Afganistán y ellas se quedan ahí con ese tiempo libre, expectantes de qué es lo que puede pasar con ellos, de no recibir llamados esos trágicos que le devuelvan el cuerpo de sus esposos. Y mientras tanto hay que cubrir el tiempo y lo que encuentran, esto está basado en hechos reales, según dice la película cuando comienza, encuentran en un coro, en la realización de un coro, la posibilidad de expresarse, de unirse un poco más y de encontrar y llenar ese tiempo libre que tienen. También una película que me parece que es bastante facilista en cómo solucionan las cosas y demás, pero que se sostiene también en el elenco. Está Christine Scott Thomas, que siempre está más que bien llevando adelante a esta esposa, una señora así de ceño fruncido, que además arrastra la muerte de su hijo joven y trata de ocultarse atrás de un caparazón. Perfecto. Por el lado de la plataforma MUBI está Ecolony, La Colonia. Sí, una película que podríamos decir una especie de coming of age también, de autor también claramente, Milly, la protagonista, está empezando en un colegio nuevo, algo ha sucedido, se dice en el transcurso, no se sabe bien qué pasó, por qué el traslado de un colegio al otro, y además esos cruces con un vecino que tiene orígenes de las comunidades originarias, valga la redundancia, de ahí, de la zona en la que vive. Esos cruces que tienen que ver con cómo crece un niño pasando a la adolescencia, la sexualidad también por ahí, el querer reconocerse o por lo menos igualarse a los otros cuando se es también distinto en un punto, y hay que tratar de empatizar con los compañeritos que están dando vueltas por ahí. Es una peli que está muy bien resuelta por el guión, por las actuaciones, por cómo cuenta lo que cuenta, que seguramente ya lo hemos visto muchas veces, pero acá es bastante particular en la manera en que lo desarrollan. Perfecto, hay un documental de HBO que es Sergio Méndez en el tono de la alegría. Entiendo que es alegría lo que transmite este documental, ¿no? Sí, sí, exactamente. Va ahí como haciendo una especie de biografía de Sergio Méndez, su traslado a Estados Unidos, escapando de la dictadura en Brasil, después de haber tenido algún éxito, ese momento en el que Estados Unidos encuentra en Brasil un lugar para lo musical, la bossa nova se cruza con el jazz y se inventa una nueva manera de sonorizar también ese cruce muy potente. Sergio Méndez es uno de los protagonistas de ese cruce durante todas las décadas, 70, 80, 90. De hecho, el documental que sea hasta ahora lo vemos cruzándose con Will I Am, un rapero, cruzándose con la gente de Black IT también, que de hecho testimonian, Will I Am era parte de Black IT también, Quincy Jones. Hay algo también que decimos, Sergio Méndez y Harrison Ford, ¿qué tienen que ver? Bueno, Harrison Ford es parte del documental también y cuenta cómo se cruzó con Sergio Méndez en Estados Unidos. Hay algo ahí fuerte desde lo musical. Ok, Amazon nos trae la posibilidad de ver a Margot Robbie en una película de época que es Dreamland. Exactamente. Finn Cole, que es de Peaky Blinders, y Margot Robbie son como los protagonistas. Él es un adolescente. También estos cruces en los que estás dejando la niñez, estás cruzando, más que la niñez, la adolescencia y estás llegando a la vida adulta. Está obsesionado por los cómics de detectives en un lugar en donde todos están perdiendo las tierras porque hay una sequía atroz y tienen préstamos con los bancos que se quedan con las tierras. La familia de este chico también está en ese lugar y de repente llega una ladrona asesina que se pierde en esa zona y que este chico se va a encontrar en el granero de su casa. Claramente la vida va a cambiar tanto para él como para la familia. Está dando vueltas por ahí Bad Cassidy, ¿no? Billy the Kid, Bonnie and Clyde. Es una película que está muy bien contada. La manera, la fotografía además, que es poética pero a la vez es realista y construye a los personajes, está muy bien. Es la segunda película de este director que cuenta de una manera más que interesante. Una película está ubicada en el 35 aproximadamente con una voz narradora enmarcada que es la hermana de este chico y que va a contar otra especie de leyenda o de mito que se puede construir desde ese lugar en Dreamland. Perfecto. Y de Netflix, que ahí sí te viste todo, empezamos con Sospecha Mortal, su título original de Informer, con un elenco bastante ecléctico donde se puede ver a Clive Owen por un lado, por el otro lado a Rosamund Pike y un thriller, ¿no? De acción, de algo de suspenso tal vez, policial. Sí, a este también claramente. El informante pasa a ser sospecha mortal. Vaya a saber por qué uno mira la película y no entiende el sospecha mortal. Sí, la verdad que no hay ninguna sospecha acá, digamos. No, no, para nada. Acá la pisearon fuerte con lo del título. Alguien es tomado por el FBI para que se inmiscuya y traten de desbaratar una banda de mafia polaca en Estados Unidos. Parece que hay mafia de todos los inmigrantes. Cada uno crea su propia mafia. Acá hay algo de la droga por ahí, pero les sueltan la mano, algo sale mal, matan a un policía, la policía de Nueva York se inmiscuye. Guión que gira y gira porque están, por lo menos desde el lado del mal, visto todo, pero es el lado del bien. Es el FBI, es la policía, dejando, nada, liberado a su suerte a este informante y a su familia. De arriba un poco la película cruzándose entre la calle, la vuelta a la cárcel porque tiene que desbaratar esta banda también dentro de la cárcel este hombre para poder tener su libertad. Es un convicto que gracias a la información que está pasando le dan cierta libertad, pero después se pierde. Está bueno esta mirada sobre el lado del bien, actuando mal, pero claramente después se recupera, obviamente. Siempre hay alguien que desde el bien va a salir al bien. Pero es una película que me parece que ya la hemos visto, bastante previsible en su construcción, en los personajes y demás. Bueno, y como el suspenso parece que sigue garpando, la plataforma Netflix continúa lanzando títulos de ese estilo y ahora llegó el turno de Amanda Seyfried junto a James Norton y un gran elenco en La apariencia de las cosas, en un título en castellano bastante alejado. Tiene que ver con el título de la novela en la que está basada. Sí, exactamente. Pero hay algo ahí como si fueran las cosas o lo que aparentan. Es medio raro también como titularon esta historia de un matrimonio en los 80 que se va de la ciudad al norte de Nueva York, un lugar medio despoblado también, trasladado por el trabajo del hombre del matrimonio, que es profesor de arte y ella va con su hija un poco a redecorar la casa y a encontrar algo y a encontrarse también. Obviamente la casa que llegan tiene un historial de muertes, de fantasmas y demás, algo empieza a suceder en esa casa, pero lo que más tiene que ver es cómo descubre esa algo sobre su marido también. Digo, hay algo de lo contemporáneo, de la cuestión del empoderamiento femenino, de la unión, desde la sororidad, de tener un poco de justicia ante tantos maltratos históricos. Va más por ese lado que por el terror que puede implementar esto fantasmagórico que hay en la casa, que se cruza con excepción de espiritismo, cosas que se rompen, posesiones, personas que están ahí dando vueltas y que uno cree o no cree. La peli me parece que también no tiene este terror fuertemente, sino que quiere contar otra cosa y es otro que se quiere contar, me parece que se nota un poco mucho. Seguro. Bueno, y cerramos con una película de animación que es la familia Mitchell vs. Las Máquinas, también de la plataforma Netflix. Exactamente, los productores Lord y... Ah, y ahora me olvide Miller, ¿no? Creo que es el de... Los de Lego, en este caso produciendo esta película de animación también que es una familia disfuncional, completamente raros cada uno de ellos, el padre, la madre, un nene, el hijo menor que ama a los dinosaurios, un perro visco, la chica que hace cine desde un lugar bastante raro, pero el vínculo entre el padre e hija está medio como perdido, aunque ha tenido mucha unidad en un tiempo pasado, y en ese viaje que van a hacer cuando ella es aceptada en la escuela de cine de California y tienen que cruzar el país, lo van a hacer en lugar de avión, en el auto de la familia. Lo que pasa es que en el medio se desata una guerra apocalíptica de tecnológica donde los celulares y los chips y las nuevas aplicaciones quieren dominar el mundo y encerrar a los humanos y llevárselos fuera de la tierra y quedarse ellos con este lugar. Todo esto desde un lado de un humor absurdo, delirante, muy loco, muy loco, muy gracioso, con referencias obviamente a lo que tiene que ver con el cine, la música y demás de determinada época, y se cruza fuerte. Y me parece que el humor basado en esta cuestión sincera de los sentimientos que al final se ven, que estaban ahí dando vueltas, le dan un toque más que interesante a esta película de animación para toda la familia, que me parece que vale la pena. Perfecto. ¿Cuál es la recomendación para el fin de semana? Y bueno, el 29 se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Alfred Hitchcock, uno de los grandes cineastas de todos los tiempos, y en Kubit hay 29 de sus películas para disfrutar. Genial. Me parece que vale la pena perderse en eso, en intriga internacional, en vértigo, en la ventana indiscreta, en la soga, en la sombra de una duda, en psicosis, todo lo que importa del cine visto a través de los ojos de Alfred Hitchcock y en la plataforma de Kubit. Genial. Festín Hitchcock en Kubit. Gracias, Javier. Y nos volvemos a hablar, obviamente, el sábado que viene. Dale, un abrazo. Abrazo fuerte para vos también. Buen fin de semana. Fue la palabra de Javier Lucy, crítico de cine, periodista cultural. Y antes de irnos, la consigna, el nombre de la road movie, en la que Susan Sarandon interpreta a una fugitiva que huye de la policía junto a su compañera por haber respondido con armas a la violencia machista. Es... Thelma y Luis. La película de Ridley Scott del año 1991. Y contestaron acertadamente Javier Fernández y Luciana Lozano por Corrío. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Hicimos este programa hoy. Manuel Ceronero, la operación técnica. Gracias, Manu. En la producción Ezequiel Obregón. Y aquí desde Aire, Luis Crammer. Que tengan muy buen fin de semana. Y hasta el sábado que viene. Chau.